La verdad es que no estoy preocupado, la verdad, porque tenemos una plantilla espectacular en todas las posiciones, se ha incorporado Kylian Mbappé, que es un jugador fantástico, y como he dicho, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para preparar los primeros partidos, pero como he dicho, los jugadores volverán en buena forma, ellos tienen un programa que empieza 15 días antes de que llegan, lo más importante para ellos era descansar después de una temporada tan larga. Todo el grupo volverá el día 7, y creo que estaremos listos cuando empieza la temporada. La preocupación, la verdad, es que nos falta Kroos, pero como he dicho, tenemos todas las posibilidades del mundo para reemplazarlo, de manera distinta, obviamente, porque no hay un jugador como Kroos, con la calidad que tiene él, pero tenemos muchos otros recursos. Gracias.